¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más al canal de CraftGuard Tutoriales. Continuando con lo que es aquí, el capítulo de series, estamos viendo lo que son las series geométricas. Entonces, desde el comienzo del capítulo estamos trabajando con los criterios para determinar la convergencia o divergencia de una serie. En este caso de las series geométricas. Recordad que en algunos casos podemos encontrar sus sumas y en otros no. Entonces, tenemos una serie de la forma, la sumatoria desde n igual 0 hasta el infinito de a por r a la n. Esto es una r a la n. Esto es una c. Si tiene esta forma, cumple con lo que es una serie geométrica. Y, de acuerdo al criterio, nos dice que si r es menor que 1, esa serie converge. En caso de que el valor absoluto de r sea mayor o igual que 1, la serie diverge. Aquí también es el valor absoluto de r tiene que ser menor que 1, entonces la serie converge. Pero, vamos a ver ejemplos de series de esta forma. Entonces, tenemos la siguiente serie. Tenemos la serie que dice que la sumatoria desde n igual 0 al infinito de la serie 3 partido 2 elevado a la n. Entonces, vamos a encontrar si converge o diverge y si es posible encontrar su suma. Primeramente, si vemos esa serie, no la vemos igual a lo que se nos explica aquí. Donde a es cualquier número real y r a la n es la función, o sea, el r que está elevado a la n. No vemos que esté igual. Lo que hay que hacer es reescribir de manera eficaz esta serie. Vamos a verla de la siguiente manera. La sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de ese 3 lo puedo poner aquí fuera multiplicando por un medio. Como ven, un medio. Y eso lo vamos a elevar a la n. Miren que si multiplico este 3 con esto que está aquí, tendría lo mismo que desde lo que partí. Porque si multiplico 3 por 1 es 3. Y me quedaría el 3 dividido entre 2 a la n. La forma en que lo podemos ver es que vamos a elevar primeramente la potencia para luego multiplicar por el 3. Miren que si elevo 1 a la n sigue siendo 1 y 2 a la n pues es 2 a la n. Entonces, si multiplico 3 por 1 sería 3 partido 2 a la n, que es lo mismo. Por eso puse el símbolo de igualdad. Ahora sí puedo ver esta fórmula. Me dice que a por r a la n. Entonces tengo a. Aquí tengo a a. A es la constante que saqué fuera y r es el radio. R es esto que tenemos aquí. R. Esto es r. Lo llamé radio pero no se preocupen. R es esto. Este es un medio que se encuentra la n. Este valor. Entonces, ¿qué me dice? Voy a poner una coma aquí. Y tengo que un medio, ¿qué es? Un medio es menor que 1. Veo el criterio. Si r hay que ponerlo en valor absoluto, pero aquí no importaba porque era positivo. Entonces, tengo que un medio es menor que 1. ¿Qué significa? Que la serie converge. Si r es menor que 1, la serie converge porque me lo dice el criterio de la serie geométrica. Entonces, la serie, por lo tanto, la serie que es la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de 3 medio a la n, converge. Y podemos determinar su suma. Para determinar la suma, simplemente utilizaremos lo que es la siguiente fórmula. S es igual, o sea, la suma es igual a A dividido entre 1 menos R. Utilizando esa fórmula simplemente habría que sustituir. Entonces, vamos a sustituir rápidamente. Tenemos que A. ¿Quién es A? Si vemos en nuestra conversión aquí A, dijimos que era este. A es 3. Tenemos 3 partido 1 menos R. R. ¿Quién es R? R, recordemos que dijimos que era un medio. Un medio. Entonces, si hacemos la operación, tenemos que 1 menos un medio es un medio. Aquí reescribí nuevamente lo que teníamos. Entonces, tenemos 3 dividido 1 menos un medio. No sé para qué lo escribí de nuevo. Bueno, entonces tenemos que eso es 3 partido. 1 menos un medio es un medio positivo. Aquí ponemos 1 y recordar que podemos, cuando tenemos fracciones, vamos a ponerlo. Tenemos un medio, ¿cierto? Pero esto puede ser reescrito así. 1, 3. Entonces abajo ponemos el 1. Cuando tenemos una fracción debajo en el denominador, podemos escribir el primer término, el numerador, y el otro subirlo arriba. Y nos quedaría así. Ustedes lo pueden hacer en su calculadora y verán que es así. Y tenemos que 3 por 2 es 6. Y aquí ese 1, simplemente todo dividido entre 1 es el mismo número. 6 entre 1, pues es 6. Y ese es el resultado de nuestra suma. 6. Y de aquí fue que partimos. Bueno, espero que les haya gustado este ejemplo de esta serie geométrica. Seguimos en otro video. Hasta la próxima. Bye.